Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a leer y después voy a ministrar qué significa cada uno de los pasos aquí. Cuando tengan Apocalipsis, Isgalud, capítulo 6, le dicen un momento fuerte y se gozan. ¡Ven, ven! Dice así la Palabra del Eterno. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, suprayas sellos, y oía uno de los cuatro seres vivientes decir, como con voz de rueda, ven y mira. Y miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue a dar una corona y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, suprayas el segundo sello, oía, oí perdón al segundo serviviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, y salió otro caballo, y salió otro caballo, y al que lo montaba le fue a dar el poder de quitar de la tierra la paz, y que se mandasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, el tercer sello y suprayas, oía al tercer serviviente que decía, ven y mira, y miré aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz del medio de los cuatro seres vivientes que decía, dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, suprayas el cuarto sello, oí la voz del cuarto serviviente que decía, ven y mira. Miré aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el ales le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, suprayas, cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, suprayas el quinto sello, vivan en el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra del ojiripo, del testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Adón, Cadós y Cadadero, no juzgas y dejas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansase todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus ají, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello, supraya, y aquí hubo un gran terremoto, supraya gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra de los Shemaín, como la hidera deja caer a sus hijos cuando es acudida, por un fuerte viento. Y los Shemaín se desvanecieron como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanos, los poderosos, y todo siervo y todo libre, perdón, se escondieron en las cuevas y en las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caen sobre los ojos y escondemos el rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie, su raya, y quién podrá sostenerse en pie, voy a ministrar la palabra de Eterno. Apocalipsis capítulo 6. Están los cuatro seres vivientes y cada uno de ellos le muestra el sello, le muestra el sello. Ahora, el primer sello, sin necesidad de guerrera, el anti-Mashiach implantará el gobierno mundial. Por eso dice que sale sin espada, caballo blanco, dice, aquí el verso 2, un caballo blanco, el cual montaba, tenía un arco, le fue dada una corona, salió, venciendo y para vencer. Es decir, sale con arco, no, con espada, etc. Entonces, sin necesidad de guerrear, va a implantar el gobierno mundial. Sin necesidad de guerrear. Y vamos a primera vez, desde Adolescencias, desde Adolescencias, por favor, 5 verso 3. Es decir, que no, si se va a resultar una guerra, y esa guerra la va a parar el anti-Mashiach. Es decir, que no, si se va a resultar una guerra, y esa guerra la va a parar el anti-Mashiach, desde Adolescencias, capítulo 5, verso 3. Cuando lo tengan, me dicen un amén y se gozan. Y cuando digan shalom, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos la destrucción repentina, como los dolores de la febrera encinda, y no escapará. A ver, todos los tres, amén. Así que el primer sello, de caballo blanco, siempre llegaba un rey, en un caballo blanco, aquí es un impostor, está hablando de la anti-Mashiach, y dice que tenía un arco, y que le fue dado una corona, y salió venciéndome, y para vencer. O sea, que el Eterno ya le va a dar permiso de vencer un par de tiempos, nada más unos tiempos. Segundo sello. Segundo sello. En el segundo sello, dice, verso 3, cuando abrió el segundo sello, oía el segundo servidor que decía, ven y mira. Y salió otro caballo blanco, y al que le montaba, le fue dado poder de tirar de la tierra a la paz, que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Con gran espada, igual a poder político que tendrá el gobernante mundial. Gran espada es igual al poder político que tendrá el gobernante mundial. Poder político, poder político. No se está refiriendo a otra cosa, sino al poder político. Porque vamos a ir hoy administrando que hay dos babilonias. En sí es una, pero se dividen dos. La babilón, la babilonia religiosa, y la babilonia política. Entonces, la gran espada es el poder político que tendrá el gobernante mundial. Tercer sello. Cuando abrió el tercer sello, dice el 5, oía el tercer servidor que decía, ven y mira, y me di aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Entonces, el tercer sello se refiere al hambre por la guerra. Y eso ya viene. Está a un par de meses nada más. A un par de meses. Y estamos en febrero de 2011, Romano. El hambre en Adar. En Adar, estamos en el mes de Adar. En este año hay dos Adar. Estamos en el primero. Es el hambre por la guerra. Y va a ser, anótenlo por favor, la principal causa de muerte en la gran tribulación. Es una hambre muy tremenda, una bruna por la guerra. Y esa va a ser la principal causa de la muerte, de muerte en la gran tribulación. Por eso estemos todos preparados. Por favor, en que duchan. Cuarto sello. Cuarto sello. Eso siempre. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto serviviente. Este cuarto serviviente que decía, ven y mira. Y venía aquí un caballo amarillo. Y el que lo montaba tenía por nombre A, muerte. Y el aves le seguía. Y le fue dado potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Sobre allá esta cuarta parte de la tierra. Para matar con espada, con hambre, con mortalidad y con fiel hacia la tierra. Anote el cuarto sello. Está hablando de la posguerra. Es decir, después de la guerra, tiene que haber dos cosas. Después de la posguerra. Después de la guerra tiene que haber dos cosas. Número uno. Hambre. Más hambruna todavía. Y va a haber muerte, no nada más por la hambruna, sino por las plagas que se van a ensatar. El cuarto sello habla de la posguerra. Porque aquí ya el infierno está haciendo la cosecha. Es decir, que está, el nombre es muerte y el infierno le seguía. Entonces, está hablando de la posguerra. Va a haber una hambruna en primer lugar. Y número dos, una muerte por las plagas. Ahora, una cuarta parte. Estamos hablando, si es una cuarta parte de la tierra. Oiga, estamos hablando que van a ser más de mil millones de personas. Anótalo, ¿te acuerdas? Van a ser más de mil millones de personas. Tremendo. Más de mil millones de personas van a morir. Eso no lo digo yo, lo que será tan grande. Lo está diciendo Yahshu Kanishi. Vamos a Jeremías, por favor. Jeremiyahu, capítulo 30 y verso 7. Jeremiyahu, 30, verso 7. Se está refiriendo a la angustia de Jacob. Y la angustia de Jacob ya inició. Ya estamos en la semana 70. Y ya no hay retroceso. Jeremías, 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 30, verso 7. Ah, cuán grande es aquel día. Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob. Pero de ella será librado. Aleluya. Vamos a Daniel. Vamos al libro de Daniel. Profecho a Daniel. En el capítulo 12 y verso 1. 12 y verso 1. Le recomendamos de parte de todos aquí a consultar la página de internet y ver los videos y audios códigos bíblicos. 1, 2, 3. Amado televidente. Amado escucha. En Daniel 12, verso 1. Dice, en aquel tiempo se levantará Mijael, el gran príncipe que está de parte de los Bené, de todo el pueblo. Y será tiempo de angustia. Te lo voy a ministrar. Cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertad de tu pueblo. Todos los que se hayan escritos en el libro. ¿Vale? La vida. Todos los que se hayan escritos en el libro. Aquí está diciendo que el Malak Mijael va a ser removido. Actualmente el ángel, para que se entienda el Malak Miguel, Mijael es el que está peleando contra Hazatán. Y a su comisión le reprende sus potestades en los cielos, en el Shemaín. Una vez que sea quitado, de ahí que Yahweh le diga, ven, ya no me res más, Hazatán, y a su comisión le reprenda, va a ser lanzado a tierra. Y entonces inicia la segunda mitad de la semana 70. La iglesia cristiana siempre ha pensado que ellos son los que van a ser quitados con el arrebatamiento, pero ya hemos explicado en varios audios de esta misma página de internet, que no existe tal arrebatamiento cristiano. Porque en Tessalonicenses ellos se van y dicen, cuando sea quitado lo que impide, pero lo que impide no es la iglesia cristiana, porque la iglesia cristiana no guarda los grupos de la tora de Yahweh. El que va a ser quitado, lo que impide que Hazatán sea lanzado a la tierra es el Malak Mijael, pero una vez que se ha removido, cae Hazatán y inicia la segunda mitad de la semana 70. Vamos a Matiyahu, porque esto tiene que ver con lo que estamos administrando en Tessalonic, en Apocalipsis, Mateo 24, verso 21 y 22. Vamos rápidamente para allá. Matiyahu, Mateo 24, que ya encuentra usted este audio en esta misma página de internet. Mateo, Matiyahu. Mateo 24, verso 21 y 22 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aleluya, aquellos días serán acortados. Solamente 10 días va a aportar Yahweh la semana 70, solamente 10 días. Recordemos las fiestas, usted tiene que estudiar las fiestas para entenderle mejor. El que no estudia Torá no le entiende nada a Prija Rasha, no le entiende nada a Apocalipsis, a Mishalud, no le entiende nada. Entonces recordemos que las tres principales fiestas son Pesach, Shavuot, Sukkot. Ahora, el Eterno, ciertamente va a poner sus pies en el Monte de los Olivos, en la fiesta, o más bien en Yom Kippur, en el Día de la Expiación, el Pueblo para Israel. Pero 10 días antes es Yom Teruah junto con Rosco de Esco. A esos 10 días se refiere que van a ser acortados. Si esos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Nadie aguantaría la guía. En esos 10 días van a ser vaciadas las 7 copas de la ira de Yom Kippur, de las cuales posteriormente se refiere. Vamos otra vez, por favor, a Apocalipsis, a Mishalud, capítulo 5, perdón, 6. Y vamos con el quinto sello. Apocalipsis, capítulo 6. Cuando abrió en el verso 9, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las armas de los que habían sido muertos, por causa de la palabra de Eugenio y por el testimonio que tenían. El quinto sello está hablando de los salvos martirizados. De los salvos martirizados. Y aquí se les está informando a los salvos martirizados, se les informa que todavía no termina la gran tribulación. Porque aquí mismo lo dice. Se les está informando que todavía no termina la gran tribulación. Ellos ya quieren que se haga justicia, pero todavía no a ese tiempo. Porque dice en el verso 10, si clamaban a una voz, a una voz diciendo, ¿hasta cuándo a don Catorce verdadero no juzgas y dejas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, o sea, que son salvos. Y se les dijo que descansase todavía un poco de tiempo. Es decir, se les está indicando que todavía no acaba la gran tribulación y muchos más debían de morir. Ahora, las almas, por favor, notenlo, se ven en la cuarta dimensión. Como cuerpos, tal cual, como cuerpos. Las almas se ven en la cuarta dimensión. Aleluya. Porque dice aquí Yoganán, en el verso 9, cuando abrió el quinto sello fin. O sea, las almas se ven. Pero recuerda que Él estaba en el Ruach, en el Espíritu. Él estaba en el Espíritu, no estaba en la carne, digamos. No estaba aquí en la tierra. Fue llevado hasta los Shamaín. Cuando abrió el quinto sello, fin, bajo el altar de las almas. Esto tiene que ver mucho, no voy a entrar en profundidad. Lo vamos a ver con más amplitud después. Pero siempre bajo el altar era derramada sangre también. A eso está referido, en la bendita Torah de Marca. Ahora, el sexto sello, y esto es lo más grave. Dice el verso 12. Mire, cuando abrió el sexto sello, he aquí, hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se robó toda como sangre. Ahora, anoten el sexto sello, el gran terremoto. Todas las montañas y todas las islas desaparecen. Son traspasadas de su lugar. Todas las montañas desaparecen. Aleluya. Eso lo vamos a ministrar avanzando un poquito más en el Gisela. Lo único que va a prevalecer en alto es Jerusalén. Aleluya. Ahora, anótelo con letra muy grande. Este sello, este sello, sucede poco antes de que venga Yashukamashim. Poquitito antes. Así que va empalmado con las copas. Este sello sucede poco. Fíjate muy bien, como dije, poco, muy poquito. Antes de que venga Yashukamashim. Por lo tanto, los sellos y las trompetas y las copas no llevan un orden cronológico. Ahora, ¿en qué me baso? Bueno, si tú ves que el sol se puso negro como tela de silicio, es prácticamente antes, un poquitito antes de que venga Yashukamashim. Eso lo encuentro hace mal de hoy, Mateo 24. Entonces, vuelvo a repetir, recordar que el libro de Apocalipsis no es un libro cronológico. Luego, los sucesos están entrelazados, entrelazados. Anoten esto. El sexto sello es algo de lo más grave de la gran tribulación. Y vuelvo a recalcar, ocurre muy poquitito antes de que Yashukamashim fue baladiado. Ahora, el capítulo 6 del verso 15 al 17, por el gran terremoto, entre los incrédulos va a haber pavor, por eso venirán a los montes y a las peñas que caigan sobre ellos para que los escondan de Yashukamashim. Pero, no va a esconderlos nadie. Entonces, por lo que acabamos de leer, lo entendemos así claramente, es un periodo de angustia extremadamente grande en la historia de la humanidad. Porque es el terremoto más fuerte que va a haber. Es un periodo, un periodo, vuelvo a repetir, de angustia extremadamente grande de la historia de la humanidad. Por eso, en el paso 17, dice al final, ¿y quién podrá sostenerse en bien? ¿Quién? ¿Quién podrá sostenerse en bien? Si hoy no temblamos nosotros ante el Rey de la Gloria, el Rey de la Gloria con ese terremoto sí va a ser temblados. Por eso hay que temblarle temor, calor, a oro, que las cosas aparentemente, aunque ya no lo están, aparentemente están tembladas. Capítulo 7 Voy a hacer una pausa aquí para que se saquen dos programas y seguimos grabando bien, porque es para este ser propio. Hablanos bendito Manacudis Queremos oír tu preciosa voz, no la de donde. Toda la va, amén, peumeo. Capítulo 7 de Apocalipsis, capítulo 7. Yo lo leo y después voy a ministrar. Después de esto, vi a cuatro malajín en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplace viento alguno sobre la tierra ni sobre el mar ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello, su raya sello. Del Elohim vivo y clamó a gran voz a los cuatro malajín a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo No hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado su raya sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Elohim. Y hoy en el libro de los sellados 144.000 sellados de todas las tribus de los Benéis Traer. De la tribu de Yehudá 12.000 sellados, de la tribu de Rubén 12.000 sellados, de la tribu de Gal 12.000 sellados, de la tribu de Hacer 12.000 sellados, de la tribu de Neftali 12.000 sellados, de la tribu de Manashe 12.000 sellados, de la tribu de Simeón 12.000 sellados, de la tribu de Leví 12.000 sellados, de la tribu de Isaacán 12.000 sellados, de la tribu de Sarlón 12.000 sellados, de la tribu de Yosef 12.000 sellados, de la tribu de Benjamín 12.000 sellados. Después de esto mire aquí una gran multitud la cual nadie podía contar de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del correo vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos y clamaban a gran voz diciendo la salvación pertenece a nuestro elogí que está sentado en el trono y al portero y todos los paraquines estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes y se mostraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron y adoraron elogí diciendo homen la bendición y el escritor y la rogmá la sabidur y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza anciana en nuestro elogí por siempre homen entonces uno de los ancianos habló diciendo estos que están vestidos de ropas blancas quienes son y en donde han venido yo le dije señor tú lo sabes y él me dijo estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han enlaquecido en la sangre del cordero por esto están delante del trono del ojín y les sirven día y noche en su mishkan en su templo y el que está sentado sobre el trono estenderá su mishkan sobre ellos ya no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno porque el cordero que está en medio del trono los pastore en medio de qué el trono y los que harán fuentes de aguas de vida y el ojín encuera toda lágrima de los ojos de ellos ministro lo que quiere decir jizgalud capítulo 7 a cuatro malajín se les dijo que detuvieran los juicios que detuvieran tantito por un momento los juicios hasta que pusieran el sello se pusiera el sello perdón del ojín vivo sobre él en las frentes de los 144.000 todos son israelitas todos son israelitas ¿qué significa sello? ponen sello igual a protección y propiedad protección y propiedad son de él bendito yashua 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 va a proteger igual que a noé a estos 144.000 y nada les va a pasar ningún daño van a subir les puede explotar una bomba no te arrupo y no les va a pasar nada porque van a estar protegidos por el ojín mismo el todopoderoso Yahweh es un hombre ahora a pesar de que en la actualidad el hombre no puede identificar cada tribu ciertamente Yahweh el ojín las conoce muchos no sabemos de que tribu venimos pero ciertamente el eterno sabe de que tribu venimos exactamente ahora se omite la tribu de Zan porque fue la primera tribu en caer en idolatría fue la primera tribu en caer en idolatría y por eso en su lugar lo ocupa Manashe en el capítulo 6 perdón en el versículo 6 dice de la tribu de Aceros y Ensellados de la verdad de Neftalí y de la tribu de Manashe ahí debería reír Zan por así decirlo pero ellos fueron los primeros que idolatraron vamos a jueces por favor 18 verso 30 jueces 18 verso 30 cuando lo tengan en ese momento y nos gozamos que realmente nos gozamos los que sabemos que hemos hecho desubar que hemos hecho arrepentimiento de veras que ya no hacemos las hacemos las cosas que hacíamos que vivimos cada dos mente santamente para que se entienda pero aquellos que no hayan hecho un verdadero arrepentimiento hoy es el día para arrepentirse jueces 18 verso 30 dice y los hijos y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de Taya y sus hijos fueron en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra vamos a primera de reyes esto tú ya te lo sabes por el estudio de las dos casas de Israel vamos a primera de reyes capítulo 12 verso 28 y 29 primera de reyes 12 verso 28 y 29 y habiendo tenido consejo hizo el rey los becerros de oro y dijo al pueblo bastante habéis subido a Jerusalén aquí tus dioses hoy Israel los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto que mentira y puso uno en Petel todos y el otro en Dan a pesar de que la tribu de Dan no aparece en los 144 mil sellados sí aparece en la distribución de la tierra para el milenio para el milenio vamos por favor a Ezequiel 48 Ezequiel 48 verso 2 de hecho desde el verso 1 pero voy a leer el verso 2 Ezequiel 48 Ezequiel 48 verso 2 junto a la frontera de Dan o sea que ya tenía tierra desde el lado del oriente hasta el lado del mar tendrán a ser una parte ciertamente ya había sido repartida la tierra y todo lo ves en el basú en el versículo 1 entonces aunque no aparece vuelvo a repetir los 144 mil sellados pero sí aparece Dan en la repartición de la tierra en el milenio ahora se omite Efraín en los 144 mil y sí es considerado un manashe ¿por qué? porque así le clase al eterno entonces se omite Efraín tú no encuentras Efraín aquí en los 144 mil vamos nuevamente a Apocalipsis capítulo 7 ahora ¿de qué nos está hablando aquí? de que Yahweh nuestro Elohim el Elohim de Israel sigue vigilando precisamente a Israel los sigue cuidando inclusive en su momento de mayor angustia angustia de Jacob del verso 9 al verso 12 se menciona otro grupo es un grupo de personas vestidos con ropas blancas o sea que son salvos y palmas en las manos palmas en las manos igual a victoria victoria la victoria es o la muerte gracias a Yahshua Mashiach este otro grupo no son israelitas pero son salvos de entre los Goyim de todas las naciones ahora los Malají los ancianos y los cuatro seres vivientes vivientes perdón se unen a la exaltación así que aquí los Goyim los veinticuatro ancianos y los y los cuatro seres vivientes están adorando a Goyim retomando un poquito sobre lo anterior de los ancianos se ha hecho mucha especulación en cuanto a quienes son los veinticuatro ancianos y yo dije que se representan por las no son representativos de las veinticuatro órdenes de Goyim sin embargo esto es una opinión personal sin embargo pueden ser los doce hijos de Yacob más los doce apóstoles más los doce Shariahim pueden ser esto es una opinión personal pueden ser ahora entonces doce y doce veinticuatro este gran grupo salió los los goji de la gran tribulación y fueron martinizados o sufrieron por eso enlaquecieron sus ropas en la sangre bendita de Yeshua en el verso 14 pero ellos ya no tendrán hambre sed calor etc dolor ya no tendrán nada aquí en el verso 16 ya no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos ni calor al mundo porque el sol va a quemar va a quemar y dentro de poco si ya está quemando la capa de sol prácticamente ya no existe es un decir ahora dentro del gran grupo dentro del gran grupo aquí no nada más está hablando de goji quiero hacer esa aclaración sino también hay yudín judíos que no fueron señalos esto es muy importante aclarar porque ha sido malentendido si muchos la gran mayoría son goji de este otro grupo que ya dejan de serlo por creer en Yasha a Mashiach escuche usted del audio de la Torah y usted verá que un goi o gentil que viene a los pies de Yasha que Mashiach cumpliendo toda la Torah deja de serlo deja de ser goji gentil y pasa a ser de Neyfraer hijo de Neyfraer y entonces vuelvo a repetir que en el verso 9 en el verso 9 en adelante después de esto mire aquí en la gran multitud la cual nadie podía apuntar de todas las naciones gentilos y pueblos y lenguas incluyendo Neyfraer es decir que los que no fueron sellados de los Yopim y que fueron martirizados o van a ser martirizados aquí ya está fueron martirizados porque ya en la visión que tuvo Yohanan había pasado Aleluya que el Eterno le bendiga y le vuelva Shalom que el Eterno que el Eterno que el Eterno el fútbol barrancoles, almas con el bendito barrancoles por el consumidor de procesa voz, no la del hombre gracias a su conocía, homen, de homen capítulo 8 de Gisga Lut de Apocalipsis capítulo 8 yo lo voy a leer pongan mucha atención porque aquí me viene algo más grave cuando abrió ese séptimo sello se hizo silencio en el Shamaín en los cielos como por media hora y vi a los siete malajín que estaban en pie ante el ojín y se le dieron siete shuparín algunos lo traducen como shafat, shepat shuparot otro malaj vino entonces y se paró ante el altar con un incienciado de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los kaloshín sobre el altar de oro que estaba delante del trono y de la mano del malaj subió a la presencia del ojín el humo del incienso con las oraciones de los kaloshín y el malaj tomó el incensario y lo llenó de fuego de matar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos por favor y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto y los siete malajín que tenían las siete trompetas y los siete shuparín se le pusieron a tocarlas el primer malaj tocó la trompeta, el shupar y hubo granizo y fuego mezclados con sangre y fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde a su pocho el segundo ángel tocó el shupar y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida el tercer malaj tocó el shupar y cayó en el cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los tríos y sobre las fuentes de las aguas y el nombre de la estrella es Ajenjo y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo y muchos hombres murieron a causa de estas aguas porque se hicieron amargas el cuarto malaj tocó la trompeta y fue venir a la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y así mismo de la noche es muy importante este basú que voy a leer, voy a leer el verso 13 y miré y oí a un malaj volar por el medio de los shamaín diciendo a gran voz ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de shokarín que están para para sonar los tres malají aquí viene algo todavía más grave voy a administrar lo que quiere decir Isgalud, Apocalipsis, capítulo 8 en el séptimo sello dice que hubo un silencio en los shamaín como por media hora siempre que hay silencio en los shamaín es que se va a dar algo, un juicio muy tremendo muy espectacular algo muy horrible pongan mucha atención las trompetas para que se entienda los shokarín algunas duplican algunas duplican y otras no duplican a los sellos anótalo por favor algunas trompetas para que se entienda los shokarín duplican a los sellos y otras no duplican a los sellos sino que las trompetas o los shokarín están por así decirlo debajo del sexto sello porque recuerda que el sexto sello ocupa prácticamente toda la tribulación está grave la cosa es grave la situación entonces algunas trompetas duplican y otras no pero en sí las trompetas por así decirlo shokarín están por debajo del sexto sello porque el sexto sello ocupa prácticamente toda la tribulación a diferencia voy a hacer la aclaración de las copas de la ira de Yahweh no duplican las copas no duplican ni a los sellos ni a las trompetas es un suceso totalmente aparte de las copas así que anoten esto les va a servir el séptimo sello va desde Apocalipsis capítulo 8 verso 1 hasta Apocalipsis capítulo 19 verso 10 voy a volver a repetir el séptimo sello va o sea abarca desde Apocalipsis capítulo 8 verso 1 hasta Apocalipsis 19 verso 10 que es prácticamente en Yonterua en Roskoteis prácticamente entonces este séptimo sello está ocupando todo ahora dice aquí que a los malajín se les dio siete su cabina entonces en el capítulo 8 en el verso 13 le da un incensario y aunque ahora se considera que son las tefilón de los calochín el incienso se puede usar en la actualidad y el incienso se va a utilizar en el milenio porque independientemente de las oraciones de las tefilot el incienso se va a seguir usando después voy a dar un estudio sobre el milenio seréte lo repito la anticipación amenazadora a malos terrible es porque el malaj arroja el incensario a la tierra y al arrojarlo a la tierra esto produjo truenos voces relámpagos y un gran terremoto solamente porque el malaj arrojó el incensario a la tierra entonces produjo truenos produjo voces relámpagos y un gran terremoto dice en el capítulo 8 verso 5 el malaj tomó el incensario lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto en el capítulo 8 en el verso 6 y 7 dice que el juicio devastador de las 7 trompetas de los 7 Shofarí afectará a la tercera parte de la tierra y entonces empieza la primer trompeta el primer Shofar y hay granizo y fuego mezclados con sangre dice en el verso 7 y el primer malaj tocó la trompeta de Shofarí y granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde la segunda trompeta está hablando de sangre literal literal tal cual literal esto va a ser un asteroide que los científicos ya viene para la tierra lo creemos porque lo dice la Tanaja y Trijalashah y Salud y hay mucha opción sobre si cae en el año 2012 o no sobre si cae en el año 2012 o no pero lo que si sabemos es que va a caer y que tarde que temprano va a caer porque lo dice la Tanaja nosotros creemos lo que dice la Biblia la Tanaja ahora vamos por favor a Éxodo a Shemot 7 usted que me ve y escucha a través de este video audio ustedes todos aquí amados tú podrás decir bueno ahorita está tranquilo haz un sol muy bonito no pasa nada no se va a pasar escuche bien por favor lo que voy a decir estamos iniciando febrero del año 2011 romano estamos en el mes de Adar Adar y ciertamente en un par de meses vamos a ver como se van a desarrollar todas las calamidades perdón con más rapidez de lo que nos podemos imaginar antes de que termine este año 2011 romano tiene que suceder cantidad de cosas que nos va a dejar estremecidos a todos por lo tanto siempre voy a seguir recomendando como siervo del eterno la gloria es para él y la shaká los contores de él la kedu shan la santidad total Éxodo 7 para que así por su plájima es cual Éxodo 7 verso 14 al 22 lo tienen entonces Yahweh dijo a Moshe el corazón de faraón está en tu vecino no quiere dejar ir al pueblo de por la mañana faraón y aquí que es al río y tú ponte a la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió por hebra y dile Yahweh el ojito de los hebreos me ha enviado a ti diciendo deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto y aquí que hasta ahora no has querido oír no será esto para ti también no será eso para usted también no será eso para mí ya escuchamos su Torah la estamos obedeciendo 17 así ha dicho Yahweh en esto conocerás que yo soy Yahweh aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en qué en sangre y los peces que hay en el río morirán y herrerá el río y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río y Yahweh dijo a Moshe y a Arón toma tu vara y estoy en tu mano sobre las aguas de Egipto sobre sus ríos sobre sus arroyos sobre sus estanques y sobre todo sus depósitos de aguas para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto y extraen así en los vasos de madera como en los de piedra y Moshe y a Arón hicieron yahu y le mandó y alzando la vara cortó las aguas que había en el río en presencia del faraón y de sus sierros y todas las aguas que había en el río se confundieron en qué en sangre es lo que va a suceder vamos otra vez a Gisalud Apocalipsis Gisalud Apocalipsis capítulo 8 no es nada alentador todo lo que nos espera todo lo que viene pero si es alentador que Yahshua nos hacía bien aleluya por lo tanto todos en que luchan entonces ciertamente es sangre literal aquí porque los lo que va a hacer es que los peces el asteroide va a hacer perdónenme la expresión una matazón de animales y lo que va a suceder es que va a hacer sangre por todos lados en el mar ahora la tercera trompeta dice en el verso 10 el tercer malar tocó el chocal y cayó en el cielo una gran estrella ardiendo como una torcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas entonces esta estrella cae en aguas distintas a los océanos y la segunda trompeta cuando dice que cae en una gran montaña ardiendo está hablando que caen en los océanos y aquí en la tercera trompeta en la tercera trompeta está hablando que caen aguas distintas de los océanos océanos está cayendo en los ríos está cayendo en las fuentes de las aguas en los manantiales ajenjo que es una planta amarga vamos a ir por favor al Euteronomio 29 de Barín de Euteronomio 29 aleluya que le tengamos guardia que tengamos agua para beber que tengamos pan para comer que nuestros niños tengan leche para beber el Eterno es Juan el Euteronomio de Barín 29 verso 18 el Euteronomio 29 verso 18 no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy y ya vemos rojín para ir a salir a los dioses de estas naciones no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca piel y ajeno fíjate muy bien lo que dice aquí voy a volver a ministrar porque el Eterno está hablando a los israelitas a los vene israelitas tú eres israelita entonces le está hablando a usted también le está hablando a mí fíjese muy bien como dice fíjese muy bien como dice aquí por favor no sea que haya entre vosotros o sea ahora ponle atención ponga usted atención no sea que haya alguien aquí que sirva el diablo más vale que te vayas porque el rebaño va a tener que ser guardado por llave ¿se entiende? no queremos ajenjo en esta tequila en la misión queremos la protección de llave y las administraciones se van a hacer cada día más fuertes y voy a estar no molestando a los congregantes sino estándolos vigilándolos más de cerca como va tu vida y si tu vida es de que no das frutos dignos de arrepentimiento vete porque el rebaño tiene que ser cuidado por Yahweh esté yo o no esté yo él te va a guardar el que te guarde el que te salve es Yashim Mashiach Aleluya ciertamente si a mí me puso como roe y todavía estoy acá por su inmensa raje sí yo digo Aleluya porque ministra la Torá mira allá se expone uno en mil peligros pero la mano poderosa de Yahweh está sobre mí y me tinto es él entonces no queremos que haya alguien aquí que vaya a adorar Dioses a Dios verte de mis un montana que codices tu dinero ver una mujer en la calle etcétera 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 por eso es muy importante que escudies los audios guardador del pacto vestimenta del alma alma y el cuerpo todos esos audios que te van a servir a crecer espiritualmente dice no sea que haya entre vosotros varón o mujer es para ti varón para ti mujer o familia alguna familia que ande aquí mal o tribu cuyo corazón sea parte hoy de Yahweh nuestro Eloquín nuestro Eloquín no te vayas a apartar de Eloquín Yahweh para ir a servir a los dioses de estas naciones no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca y el y el para que queremos eso acá aleluya es muy importante guardarla que duchan todos porque lo que como somos el cuerpo de Mashiach lo que afecta a un ojo le afecta a la pierna o sea te pinchas acá te picas acá te va a doler hasta acá o te pinchas acá te picas acá se te infecta y te va a dar fiebre y te va a doler la cabeza hasta los pies o sea se afecta todo el cuerpo entonces vuelvo a repetir voy a ser más exigente para que se guarde la que duchan hasta aquí tenemos un bello grupo hoy de muchos hermanos varones y muchas hermanitas y entonces no queremos ningún riesgo para el trabajo aleluya vamos por favor a usted a Proverbios 5 Proverbios 5 verso 4 Proverbios 5 verso 4 entonces entonces si tú te enteras de que algún hermano anda mal ven a la oficina pastoral con él tráete a los ancianos y lo afrontamos ciertamente dice la Torah que en privado uno primero después se busquen testigos después si no entienden ya se le pena por gentil por goyino por gentil por goy y publicano vamos a Proverbios 5 4 ¿lo tienen? más opinas amargo como el ajeno agudo como espada de los míos vamos a Jeremías todos en Kedushan por favor yo te digo por favor letrón te lo me manda Jeremías 9 perdón Jeremías 9 verso 15 Jeremías 9 verso 15 cuando lo tengan me dicen no me ni cuenta por tanto así ha dicho Yahweh de los ejércitos el ojín de Israel es aquí que a este pueblo yo les daré a comer a jeco y les daré a beber aguas de hiel no queremos eso yo no quiero eso para el rebaño Yahweh en primer lugar no quiere eso para el rebaño por lo tanto así ha dicho Yahweh de los ejércitos el ojín de Israel tú eres Israel entonces tienes que obedecer de todo yo también es aquí que a este pueblo yo les daré a comer a jeco y les daré a beber aguas de hiel ahora vamos otra vez a Jizalud capítulo 8 apocalipsis 8 ¿qué es esta estrella de la tercera trompeta del tercer subparo en el verso 10 puede ser un meteoro con metal tóxico puede ser un meteoro con un metal tóxico y por eso hay veneno en las aguas no va a haber agua para beber puede ser un meteoro y si hay un metal tóxico o bien una bomba nuclear no puede ser un cometa porque un cometa haría un colapso tal que destruiría parte del planeta no puede ser un cometa algunos han dicho bueno porque dice aquí que una gran estrella ardiendo como una torcha entonces puede ser un cometa no un cometa despadecería despadecería haría pedazos en el planeta tierra un meteoro no una bomba nuclear puede causar mucho daño pero no destruir una bomba muchas y una bomba nuclear pequeña pero al fin y al cabo se vería como una torcha entonces vamos por favor a ver ahorita que lo que queremos es agua dulce nosotros vamos a éxodo 15 rápidamente vamos a la torada éxodo 15 éxodo 15 verso 23 al 25 aleluya ¿quién tiene éxodo 15? 23 y llegaron a Mará y no pudieron beber las aguas de Mará porque eran amarras ¿te das cuenta? por eso le pusieron el nombre de Mará ya lo había mostrado entonces el pueblo murió contra Moshe y dijo ¿qué hemos de beber? Moshe clamó a Yahweh Yahweh le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se entulzaron allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó entonces eso es lo que nosotros necesitamos la bendita Torah es agua dulce aleluya no queremos aguas amarras tú ahorita a lo mejor en este momento puedes decir bueno no no me llega tanto a ese tema porque tenemos agua tenemos agua pero dentro de poco no va a haber agua ¿escuchaste bien? dentro de poco ahorita si tú ya tienes sed estás pensando que acaba el culto y te tomas una botella de agua pero dentro de poco no habrá agua el Eterno nos lo va a dar de una manera sobrenatural habrá los milagros el Eterno abrirá el mar rojo aleluya es decir vamos otra vez a Gisgalo de Apocalipsis capítulo 8 aquí la cuarta trompeta tiene que ver con un tercio de los cielos anota con un tercio de los cielos es la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna entonces la cuarta trompeta tiene que ver con un tercio de los chamayín y las anteriores trompetas tienen que ver con un tercio de la tierra el aras aquí la cuarta trompeta tiene que ver con un tercio de los chamayín y las anteriores chupayín tienen que ver con un tercio de la tierra en Apocalipsis 8 verso 13 se hace un anuncio que las siguientes tres trompetas chupayín serán más graves y devastadoras si aquí ya hubo devastación cuando se anuncie que van a venir otras tres trompetas por eso hay tres hayas hay 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 de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de chupayín que están para sonar los tres malajín por eso son tres hay hagamos todos deshubar todos arrepentimiento apártese de sus pecados todos apartemos totalmente de todo pecado creamos que Yahshua es Mashiach no hay otro Mesías vendrá un falso un impostor es la bestia Yahshua Mashiach de repente y engañará a Israele al mundo entero para ser guardados durante la gran tribulación solamente por la raja la misericordia la piedad de Yahweh por su amor de Él Él va a guardar a su pueblo de eso vamos a hablar en los próximos capítulos le deseamos Shalom para God paz y bendiciones Amén Jesús Más Dios Él es